Bien, bien, pues continuamos con dibujos ahora sí de manga DRAW Vamos a hacer a personajes de Dragon Ball Y bueno, mucho tiempo tiene que Hacer dibujos acerca de Dragon Ball Y ahora lo voy a hacer ¿Qué les parece si empezamos con lo Sencillo y fenomenal Que serían los policías galácticos Bien, están muy chistosos Bien chistosos Vamos a hacerlo, no completamente Porque se puede hacer aquí uno y aquí otro Y hacerme cuatro en unas dos hojas Vamos a hacer a uno de estos personajes Bien chispas Vamos a hacer al que tiene la antenita Primero vamos a empezar Por el lado De arriba Va, ya van viendo quién es Quién puede ser este personaje Ahí está Otro movimiento más Vamos a ver por acá Otro movimiento Por acá Por allá Con este lápiz Igual aquí a la distancia Este chico no tiene Cuello Aquí le medimos Tiene por acá No es tan derecho Como uno podría pensar Ahí está Listo Por acá también Por acá también El movimiento de aquí Lo hacemos Como por acá Es un micrófono Están checando el área Son unos Super policías Chispas También acá Se une con este Viene aquí Y va por acá Enseguida Después viene Esta parte Derecho Por aquí también Y va llegando Y cierra esto Enseguida Viene lo siguiente Ya se acaba El cuello De este personaje Y ya vienen Las partes Blancas Las partes de abajo Ahí queda Es un Policía Muy serio Todos son amigos Del gran Jaco El policía Payaso También se debe Luzlar El Jaco Aquí viene Lo mismo La señal De la patrulla Galáctica Igual por acá Ahí vamos Muy bien Amigos Muy bien Sigan las instrucciones Ahí vamos De maravilla Mis amigos Tienen cintura Estos monos Tienen cintura Como la ves ¿Tienen su arma? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Se vea oscura su ropa Pero vienen así Como un tipo de mallas ¿Qué es lo que les proporciona La protección Contra diferentes ataques? Vamos a un buen nivel Ahora Siguen las piernas ¿Va? ¿Ya? Igual con mayas Bien Estamos en un buen nivel Amigos Vamos Ahí está. Ya lo remarcamos. Eso es. Muy bien. Vamos a poner los ojos y listo. Bueno, ahí va. Los ojos. Mirándonos a nosotros, ¿va? Vamos a ponerlo. Andale. Listo, he acabado. Uno de los grandes personajes es un policía galáctico. Y ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Tranquilas, tranquilos. Listo. 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 Muy bien. Por de ellos. Listo. The Dragon Ball Super. Un policía galáctico. Listo. 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 Gracias por ver el video.